El diario público presenta concurso de acreedores. La empresa editora Media Publi ha presentado esta mañana en los juzgados de Barcelona la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores. Lo hace según explica en un comunicado obligada por la intensificación de la crisis publicitaria, la profunda transformación del sector de la prensa escrita y las dificultades para acceder a nueva financiación. Media Publi dice que esta es la mejor forma de salvaguardar los intereses de todas las partes afectadas. Es una herramienta de reestructuración para buscar una viabilidad futura. El concurso de acreedores se ha presentado también para la edición digital y para la filial que edita La Voz de Asturias. El diario público salió en septiembre de 2007. Hace cuatro meses inició un expediente de regulación que se saldó con el acuerdo de 29 bajas incentivadas y una reducción de entre el 5 y el 18% en los salarios. La Voz de Asturias